Como la ave fénix, tras la derrota del último partido de liga, Baloncesto León recibió en el Palacio Municipal de los Deportes a un complicado rival. Era el menor que a Durkotegui, que con él como jugador que más atención captaba y con Navarro como líder de los isleños, logró poner contra las cuerdas a los leoneses en el primer cuarto del partido. Con los visitantes por delante y despegados en el marcador, Baloncesto León, con un duro y muy acertado en tareas ofensivas, logró reconducir el partido y poner los pilares de una victoria brillante que se lograría en la segunda mitad. Hemos sabido reponernos y hacer una segunda parte con una intensidad, garra, coraje y trabajo de equipo que ha sido, no sé, ya me quedo sin palabras, porque el día que pasa, el día que parece que jugamos a más nivel. Un periodo del partido que tuvo otro guión y un nombre propio. Destacar hoy, voy a destacar a alguien, a Manny Quesada, porque le tocaba el día de que le salieran bien las cosas y la verdad es que ha estado excepcional. Creo, me imagino que sea un MVP de la jornada, pero además con una diferencia abismal. Nos ha llevado alante en volandas en la segunda parte. Si en el primer periodo fue el de los nervios y las dudas, el segundo fue el de la reacción. El tercer cuarto, el de la confirmación, y el último, el del apuntalamiento de una victoria que da alas a los leoneses en una competición que no han iniciado con muy buen pie. Ahora ya no lo sé, si cabe mejorar el nivel de la segunda parte. Sinceramente, lo volveré a ver en vídeo, pero la sensación que tengo es magnífica. Es decir, es de hace muchos años que no veía tanto nivel contra un muy buen equipo. Menorca, ante la reacción de Baloncesto León, poco más pudo hacer que tratar de convencerse de que el partido se les iba de las manos. Todo ello con un público del Palacio Municipal totalmente entregado a la causa y a pesar de las bajas de Julio González y Roquia. Del tercero y cuarto cuarto, un minuto antes, les mando, les pido, por si se complicaba mucho la cosa, pero en mi mente estaba que si podía que no jugaran, mejor. Ahora Baloncesto León busca la estabilidad en su juego y retornará a la senda de la regularidad de las victorias. Un camino que ahora parece encarrilarse después de la importante victoria y la demostración de garra de esta sala. Robiado de los militantes de la organización juvenil Nuevas Generaciones, el cabeza de lista Congreso de los Diputados por el Partido Popular de León, Alfredo Prada, ha hecho un llamamiento a este colectivo para que el 20 de noviembre acuda a votar a quien quieren que sean sus representantes en el gobierno. Un llamamiento que ha hecho extensible también a la opción del Partido Popular, que según ha dicho garantizará el empleo a los jóvenes y les aportará nuevas oportunidades de futuro. Y también un segundo llamamiento a la juventud leonesa para que se sume al cambio que representa el Partido Popular. Yo creo que en este momento el Partido Popular es el partido que puede devolver la ilusión y la confianza a los jóvenes leoneses y que consigamos que dentro de unos años no tengan esa doble vía que yo a veces señalo que tiene la juventud hoy día, que es simplemente o apuntarse a la lista de desempleo o hacerse las maletas y tener que buscar las oportunidades de trabajo, las oportunidades de desarrollo profesional fuera de nuestras fronteras, fuera de España. Prada ha lamentado que la juventud, que goza hoy día en líneas generales de una buena formación, tenga que ver que no pueden acceder al mercado laboral. Para ello ha señalado que el Partido Popular establecerá medidas para el apoyo al empleo desde un punto de vista social, político y fiscal. Un país que tiene una tasa de desempleo del casi el 45%, es decir, que uno de cada dos jóvenes no encuentra empleo. Cuando la media de la tasa de desempleo juvenil en la Unión Europea está en el 22%, pues es un país que refleja que está atravesando la peor de las crisis económicas de la historia, de la historia de la democracia española. Una situación de la que también se ha lamentado nuevas generaciones, la organización juvenil dependiente del Partido Popular. Su presidente ha asegurado que cada día en España 350 jóvenes se quedan sin empleo, por lo que ha apelado al carácter reivindicativo de este colectivo. Supone esta presencia aquí de los jóvenes, recuperar ese espíritu reivindicativo que tenemos la juventud, que muchas veces se ha atañado a la izquierda española, pero que poco a poco vamos recuperando la ilusión de que nuevas generaciones deben estar ahí, deben estar ahí luchando por el cambio y recuperando ese espíritu reivindicativo. Del mismo modo ha denunciado el fiasco enorme que ha supuesto para los jóvenes españoles la política del PSOE durante los últimos años de gobierno de José Luis Rodríguez. Los relojes se retrasaron una hora, dándole la bienvenida al horario de invierno. Una medida que se aplica en la Unión Europea para conseguir un ahorro de energía al aprovechar las horas de luz de la mañana. ¿Pero qué piensan los leoneses de este cambio de hora? ¿Supone un trastorno en el día a día de la gente? Pues bueno, lo de todos los años, la verdad. Simplemente notas que se hace de noche más tarde. Hombre, pues nos afecta porque se hace de noche enseguida. A mí me gusta más esta que la otra. Lo que sí veo es que amanece antes, entonces por la mañana no tienes que dar la luz. Por la mañana bien porque hay más luz, pero por la tarde muy mal, porque a estas horas ya parece que son las nueve de la noche. Un cambio de hora que supone más horas de luz por la mañana y que anochezca cada vez más temprano, algo que los leoneses no llevan nada bien. Pues extrañamos un poquito hoy porque ya es de noche y acostumbrados a la de atrás, pues... Yo prefiero el otro horario para tener más tiempo de luz. Pues hombre, yo concretamente en el caso mío no me agrada mucho porque parece que estás descontrolado en tres o cuatro días, no te enteras de la fiesta. Pero bueno, si es que tiene que ser así, pues así lo acataremos. Pues hombre, afectar, afectar no mucho, pero es un rollo, francamente. Y además no creo que se ahorre ni un duro de electricidad. A mí no me gusta el cambio de hora, la verdad. Este me afecta menos, aunque en España yo creo que a esta hora ya ser de noche y tal, luego a las seis de la tarde es de noche, no estamos acostumbrados, no es nuestra cultura. El otro me afecta más porque mi cuerpo se tiene que adaptar a la hora, a dormir una hora menos y tal, y ese me afecta más. En definitiva no me gusta. El horario de invierno se aplica con el objetivo de aprovechar las horas de luz por la mañana y así permitir un ahorro de luz y de la energía consumida durante esta franja horaria. Aunque no todo el mundo acaba de creer si realmente este cambio de hora supone una medida de ahorro. Supongo que en las industrias y tal sí, pero en las casas más o menos no. Lo que ahorras por la mañana te lo vas a gastar por la tarde, o sea que para el caso es lo mismo. Una medida que se aplica en Europa en bloque, pero no en todo el mundo. Estados Unidos, Canadá, China, India y Japón no se unen a este cambio y mantienen un único horario todo el año. Bueno, a mí me sorprendió porque yo no soy de acá, pero bueno, qué se le va a seguir, nada más. Pero aquí nosotros, es que igualarnos así a decir somos europeos y por eso tenemos que hacer todo el mundo lo mismo no me parece nada. Cada uno tiene su idiosincrasia y yo creo que había que respetarla. Deprimidísimos, mira qué horas y día de noche, no puede ser esto, ¿no? No, yo no sé, aceptar lo que se dice aceptar, yo eso de los cambios vitales y tal, yo no lo noto. Yo estoy normal, pero bueno, lo que sí me parece que es un poco por costumbre. No tengo muy claro que esto realmente suponga un ahorro económico, pero bueno, que el resto de Europa lo hace, pues habrá que hacerlo. Bueno, pues hoy hemos dormido una hora más, la hemos aprovechado. Yo me he despertado igual y me he aburrido mucho en casa. A las ocho de la mañana ya estaba por ahí danzando. Yo he aprovechado para dormir una hora más y lo que es más triste, pues que a estas horas ya sea de noche y ya vemos que se nos mete el invierno y es muy triste. Y nos quedan seis meses por delante, muy duros y muy largos. Algo en lo que sí coinciden los leoneses es que este cambio supone el anuncio de un frío invierno, por lo que no apetece salir de casa, ya que cada vez se hace antes de noche. Ahora muchos leoneses cuentan las horas que quedan para recuperar el horario de verano porque se aprovecha más el día, aunque el cambio siguiente robe una hora de sueño. León se convierte en pista de running. Sobre los adoquines de Ordeño II, una de las principales arterias de la ciudad, ha tenido lugar este sábado a la media milla Ciudad de León. Un circuito de poco más de 1.600 metros que ha servido para quitar el mono a los leoneses que cada vez en más cantidad se suman al deporte de moda. Se trata de la segunda prueba más tradicional del deporte leonés que está organizada por el Ayuntamiento de León, Caja Laboral y GES León. Por detrás de la San Silvestre, esta media milla es la competición que durante más años se celebra. Un millar de inscritos entre grandes y pequeños han puesto la nota de color hasta tarde de otoño en la que el tiempo ha dado una tregua. Sin la presencia de la lluvia de las últimas jornadas, primero los más pequeños con la media milla y después los atletas leoneses llegados de todos los rincones de la provincia han participado en la prueba. El Ayuntamiento de León de esta forma pretende impulsar pruebas que satisfagan una creciente demanda por parte de los leoneses para la celebración de estas competiciones de un deporte que con el paso de los meses va ganando más adeptos. El Ayuntamiento de León de esta forma pretende impulsar pruebas que satisfagan una creciente demanda por parte de los leones de la provincia.